No se esperaron al Día de Muertos y aprovecharon este fin de semana para visitar a sus fallecidos. Los panteones de la zona metropolitana de Guadalajara registran desde el fin de semana una notable afluencia de visitantes. Muchos llegan desde días antes para evitar las aglomeraciones en panteones, mientras que otros acudieron para embellecer y dar mantenimiento a las tumbas de sus seres queridos para que estén listos para las festividades del Día de Muertos. Edgar García López señala que aprovecha estos días que hay poca gente para visitar a sus seres queridos. Para aprovechar ahorita que no hay mucha gente todavía, para adelantarnos también, para arreglar todo lo que haga falta aquí de las tumbas. En entrevista con Patricia Sánchez nos cuenta que acude estos días previos para preparar el altar de su madre para que esté listo para celebrar el Día de Muertos. Los visitantes han señalado que en general los precios de las flores se mantienen dentro de lo esperado para la temporada. Por ejemplo, el Cempasúchil tiene un precio por ramo de hasta 60 pesos. En recorrido de Imagen Noticias, en el Panteón de Mezquitán encontramos diversas tumbas que mostraban signos de deterioro. Ante esto, tanto Protección Civil como el Ayuntamiento han colocado cintas de precaución para prevenir accidentes. Para el 2 de noviembre, el Ayuntamiento de Guadalajara desplegará un amplio operativo para garantizar la seguridad durante las celebraciones, el cual se conforma de 744 elementos y 96 vehículos. Asimismo, el Ayuntamiento exhorta a la ciudadanía a no ingresar con bebidas alcohólicas, armas, grupos musicales y mascotas. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.